Gracias. Entra, güey. Hace tu espectáculo, güey. Ya, porque empezada, el güey empezada, güey. ¿Cómo estás ahí, Ronald? Bien. No, oye. Disculpa, que yo estaba tan ausente. No sé si tú sabías que mi cuenta estaba como bloqueada, güey. Era abogado, güey. ¿Y ni sabía por qué fue? Te voy a estar de la bichula, güey. ¿Qué fue esto? Güey, no me preguntes nada, yo sé todo, güey. Yo he estado relleno. O sea, sí, dentro de lo que vivía, güey, he estado relleno, güey. Qué bueno. Oye, yo he estado medio desconectado. ¿Qué te ha pasado este último tiempo? Andaban haciendo memes de que habías estado yendo en la calle, ¿es verdad o es mentira? ¿En serio están haciendo memes de mí, güey? Pues interesante, güey. Algo nuevo que... No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Estoy hablando en serio. ¿Es verdad eso o es mentira, no? Yo también estoy hablando en serio, güey. Estoy preguntando, ¿es verdad o no? Sí. Mucho, mucho. ¿Y por qué es para la caga, güey? Porque yo pensaba que era mentira, güey. Y ahora me está diciendo que es verdad. No sé si estáis guayando o no, güey. Hay una persona que me dice viejo gay, güey. Güey, no sé si parece que... Pero calmado, güey. Yo como digo, yo me quedo los picos, culiado. El güey me dice viejo gay, güey. Oye, salvemos gente en cita mientras. Ya vale. Ya. Pero... Ah, sí, aquí leí el comentario, recién me llegó este nuevo contrato viejo gay. Oye, pero no bloquee, güey. Oye, pero no bloquee, güey. Para que no baje las historias. Esa fue su desgaste personal interpretando a otra persona. Ya. Pero es que yo te quiero preguntar varias cosas. Como me perdí un poco de las historias. Pero primero saludemos a la gente. Si querías unir a alguien más, pues. Mira. Un saludo a Cólicos Mentales. Está el pelado Ego ahí por si lo querías unir. Eh, DKO 22. Maito-bajo. Yo no sé quién sabe. Elemán Molplaza. Juancho 4. Carlomagno 77. Hermosicópata. Ahí por si lo querías unir. Unir también. Gusano Morriano. Está el doctor Zanjata. ¿Por qué no lo unís? Hermosicópata. Bueno. No me sale acá. Eh, bueno. Me la solicitud, pero no me sale. Un saludo a Conejito Sanifador. Billy Booster. Satán Kawai. Batallón Concepto 830. Masca Grande 830. Rick Volado. No, hay cualquier gente. Mira, está Volpaolo igual por si querís unirlo. Oye, mira. Me está. El Volpaolo. Me dice, ¿por qué no puse al perrito clásico? Lo que pasa es que parece que ese filtro lo borraron, Ronald. Déjeme decir. A mí, bueno. Me interesa. Ya, bueno. Voy a empezar, bueno. Pero me interesa que te hayas borrado tu perro clásico. Cuidado. Se están preguntando aquí, bueno. No, pero eres parte B nomás, pues bueno. Ya. Partimos con la pregunta, pero sin bloquear. ¿Estamos? No, yo voy a bloquear a todo el mundo. No. No, ya no me... Mira. Pregunta Carlos Magni. Dice, pregúntale de qué forma puedo contactarme con él para realizar un importante aporte para el proyecto del online. Porque acá están diciendo que tu cuenta Ruth ya no funciona o... No. No funciona. Bueno, mira. Los culiados maricones, los hombres le hicieron mierda. Aguante. Ya. Mira. Suponte para los que quieren aportar. ¿Dónde? ¿Dónde pueden mandar su aporte la gente que quiere ponerse en el proyecto? A la marcha. A la marcha. Ya. ¿Podís escribir acá los comentarios, o sea, los datos de la marcha y los fijáis? No, no, no. No, no puedo. No, es muy largo, no. Me hago una paja. Mira. Mira, Nacho Kizama dice, yo creo en el proyecto. O sea, tan kawaii dice, Ronald, por favor, no te pongas soberbio. Acá dice que hay gente que te depositó y lo bloqueaste. Yo no me conozco. Yo no me conozco soberbio. O sea, solamente hablo de la realidad nomás. O sea, la soberbiedad es que usted como habla de la realidad de una persona. No sé. Paso. Mira, yo de verdad estoy haciendo preguntas sin entender el contexto. Y tú ahí aclarando. Dice, señor M, pregúntale por qué hizo live a las dos y media si supuestamente salía de la pega a las tres. ¿Está ahí trabajando? Puta, ¿cuál es el tema de ustedes que tienen que estar como pendientes? Bueno, ¿qué chucha de pagar para estar pendientes ustedes? No, pues. Según dice la gente, sí pagó. ¿Para qué tramite la info? No, sí. Sí, sí, igual pagaron. Ya. Ah, pues viste, puta querida. Y entonces igual tienen razón en exigirte contenido. O si tú lo que más querías que era que la gente pagara, cuando pagas te ponías a bloquearlo, pudo. Ahí la web es más simple. Ya. ¿Qué onda? Ya. No, no sé qué... Es que quédate en que la web es muy simple, eh. Ahí se cortó. ¿Se escucha ahí, Ronita? No, sí. Sí, estoy escuchando. Voy a meter el Sanjano. Dale. Haga su teatro. ¿Por qué teatro, güey? Tres, dos, uno, a jugar. Se hace un subantiteatro, güey. Escuchémoslo. Dos, uno, a jugar. Se escucha. ¿Qué tal la gente? Chicos, sean bienvenidos nuevamente amantes de la mala fortuna, señores. Ya te vas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Chao. Por, güey. Por, güey. A ver, Ronald, pero así no vamos a surgir, por, güey. Y por, si la guay es mía, por, concha madre, güey. Si yo hago la guay, yo hubiera ser, por, güey. Sí, pero, güey. La gente es la que aporta, güey. Bueno, pero nada mío, por, concha madre. No, pero la, la, la gracia es que, puta, igual tengáis un ingreso con la gente, aparte de la pega, pues, güey. Gracias, increíble, güey. Qué estás hablando, güey. Mira, la gente pregunta, dice, ¿qué pasa que aún no ha jugado su juego insignia Ghost and Goblin? Saludos a todos. En este día tan importante, cómo no saludar el único, incomparable, señores, inigualable. ¿Qué tal, señor M? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Ronald Staya, ¿a mí también? Ya está, ya está, ya está, ya está el Ronald igual acá. En mi Gose, ¿no? Aló? El Ronald no quiere hablar, estoy rogándole pa' que hable, güey. Saludos Juancho, Almaito, saludos a todos chicos, ha sido un largo día, larga jornada laboral para todos pero ya mañana es viernes, ¿sí o no? ¿Algún plan para mañana viernes? Estoy de vacaciones, ayer fui a Tarca y hoy iría aquí de vuelta en Santiago a estar con mi amigo con mi amigo Sanjata este güey no quiere hablar mira, el bolpao lo dice que donde está viviendo, en la cocina no llega la señal, ¿puede ser eso? ya, bájate yo me quedo con el M acá yo me quedo con el M y tú te das hype, güey pechura, concha madre está riendo, te veo ya, pero yo soy famoso no hijo de puta dime, dime, dime dime, dime, ¿verdad conmigo, concha madre? al tío al tío ya, bueno si, dime, si suena mariconado no, vos sí pero si yo estoy recién poniendo maldita con el manga, güey maricon juliado y te estoy tirando todo las chubunas, concha madre no maricon me quedo, 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 me quedo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, al tío, me quedo, me quedo, me quedo, weón el L, el L por qué, weón al que entra, weón a que le tiras que, weón ay, weón pero yo lo escuché todo el rato todo el rato mentira por Pablo ahí en la cocina se te iba a enseñarla así que no escuchaste mentira escuché todo escuchaste cuando le dijiste hay que bajenme al ron bajenme vos conche no madre bajenme vos conche es que en suya está el público yo vos conche no madre hijo de puta te caché te caché me lloraste oye eh mosca cachaste la valla o no salga la dirección salga de todo este culo vamos a atacarlo espérale vamos a atacarlo ese culiao hola wea perro culiao soy mariconado oye no porque no porque soy mariconado perro culiao ay oye si hoy estoy aquí estoy con el ron y la wea le estamos sacando data hola 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 ese conchitón lo voy a hacer lo que agar mosca cálmate yo estoy calmado yo estoy subiendo gente mentira y ahora y ahora sí ya oye anda acostarte a tu hueón anda a buscar a tu vina conchitón y tú estoy subiendo como ticuentas feo hueón este anda desesperado sube como ticuentas oye marley culiao anda lavarte la ranaja marley la conchitón deja de pegar la mía chau marley ya pero era el marley de verdad era el marley hola hola donald hola amigo señor tm hola 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 que tal ¿cómo estás donald no sé bueno no sé usted como estoy yo ¿cómo te fue en el trabajo donald fue tu trabajada el día donald llegaste tarde que bien que bueno que bueno donald que bueno un saludo a mi amigo gusano un saludo al amigo lipicaz un saludo a mi amigo sanzonitos un saludo a mi amigo incógnito un saludo donald es verdad que trabajaste en megachillazón donald por último contesta la hueá no voy a contestar ni una hueá ¿qué se pasa con cheto mario que anda darte las tetas no 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 eso no eso pero la gente me voy a estar en 115 personas no querís ni siquiera contestar te preguntaron si trabajabas ahí en Johnson nada más nada más ¿y qué? ¿y qué? ¿qué te cuesta contestar si? no no el jefe de la ceba en Megachillamson el jefe de la ceba en Megachillamson no 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 me voy a empezar oh bueno donald si te estamos preguntando a bien no 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 Ya, ya, no, no, es que te va a dar hueasco, güey. Tal vez no puedas tu olvides el coche lo más. ¡Aguante, Batalloni! ¡Cacarú! ¡Batalloni, cacarú! ¡Anda! 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 ¡Woohoo! Ya. Ahora sí, Ronald, ¿podemos leer preguntas de la gente o no? Pues lee, lo mismo, po, güey. Ya, bueno, qué pesada, po, güey. Pero si no, tú no pesada. Ponte serio, por donar. Ponte serio, por donar, ponte serio. Sí, po, güey. Si la gente al final se une para el turno, corta el huevo. ¿Qué me decís corta el huevo a mí, güey? Si ustedes están guayando, yo no. No, no, pero la gente... No, 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 ya, si yo te estoy hablando en serio, la gente acá se une para verte a ti, po, güey. Corta el huevo, güey. Donald, activaste la orden contra emboscada, Donald. No, no, no. Ya. Eliminado, 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 eliminado. No, 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 no. No, no, no. Gracias.